Música Hola Dios te bendiga, bienvenido una vez más a mi devocional en casa Esperamos que el consejo que traiga Dios para tu vida sea de bendición Y vamos a estar leyendo ahí en el libro del profeta Jeremías capítulo 2 Versículos del 1 al 9 Y dice así con la autoridad del Padre del Hijo y el Espíritu Santo Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo Así dice Jehová, me he acordado de ti desde la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio Cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel Así dijo Jehová, que maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos Y no dijeron, donde está Jehová que nos hizo subir la tierra de Egipto Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada Por tierra seca y de sombra de muerte Por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre Yo se introdujo en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien Pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hiciste es abominable mi heredad Los sacerdotes no dijeron, donde está Jehová Y los que tenían la ley no me conocieron Y los pastores se rebelaron contra mí Y los profetas profetizaron en nombre de Baal Y anduvieron tras lo que no aprovecha Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová Y con los hijos de vuestros hijos, pleitaré Y una vez más vemos aquí el tema de nuestro emocional es Dios te recuerda siempre Y vemos aquí que Dios le empieza a recordar al pueblo Israel De ese amor que tenía desde su juventud Ese amor que le tenía a Dios y que hacía que obedecieran sus mandamientos Y les estaba diciendo, donde están, donde está ese amor Donde está ese pueblo que me adoraba Ese pueblo que obedecía mis mandamientos, que obedecía mi ley Y vemos aquí que les dice, donde está Y Dios estaba dolido Dios estaba dolido porque la gente de Judá Había permitido que entrara contaminación al pueblo Que entrara adoración de ídolos Que entrara una cosa abominable a Dios Dios estaba dolido porque el pueblo de Judá Dejó de un lado a Dios Y empezó a darle rienda a sus placeres Dice, Dios estaba decepcionado Y Él les compartió lo que Él estaba sintiendo en ese momento Lo que Dios les estaba diciendo, vuélvete y vuelve a ese tu primer amor Nos dice ahí en Apocalipsis Vuelve a tu primer amor A ese amor que desde joven Que me adorabas con todas tus fuerzas Que tu anhelo era siempre estar haciendo mi voluntad Pero el pueblo de Judá se había apartado de Dios Y Dios les estaba compartiendo eso que Él estaba sintiendo en ese momento Dice, Él compartió su corazón con su gente Recordándole lo bello que había sido cuando comenzaron a amarlo por primera vez Y Él se acordaba como la habían amado Como una novia ama a su futuro esposo Con emoción y con alegría Cuando una novia ama a su futuro esposo Hace todo lo posible por tenerlo contento Por hacerle lo que a Él le gusta Por darle siempre lo mejor a Él Y es lo que les estaba diciendo a Dios Tú antes eras así ¿Por qué permitiste que entrara tanto pecado a tu tierra, a tu nación? Dice, Él le recordaba la bondad que ellos habían demostrado Hacia Él lo que seguía voluntariamente dondequiera que los guiaba Y Dios les recordaba el amor que ellos y que Él había sentido hacia su pueblo Para que su recuerdo reviviera sentimientos de devoción Y sus corazones pudieran regresar a Él Y vemos ahí que en Apocalipsis 2, del 2 al 4 Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso Yo conozco tus obras Tu arduo trabajo y tu paciencia Sé que no soportas a los malvados Dios se fija en todo Y aunque nosotros pensamos que no podemos ofender a Dios A Dios le duele cuando nosotros caemos en pecado Cuando nosotros nos apartamos de Él Y nos alejamos de estar en continua comunión con Él En continua comunicación con Dios Y esto es lo que había pasado con este pueblo Dice el 3 Por causa de mi nombre has resistido Has sufrido y trabajado arduamente sin rendirte Pero tengo una cosa contra ti Le dice la iglesia de Éfeso Que has abandonado, que has olvidado tu primer amor Y no sé en qué momento estés tú ahorita Si todavía estás en ese primer amor En el que anhelas siempre hacer la voluntad de Dios En la que trabajas diariamente Por agradar a Dios Por cumplir sus mandamientos Por obedecer la palabra de Dios O te has olvidado de ese primer amor Y lo que estás haciendo ahorita es Dejar a Dios en segundo lugar Dice te acuerdas de los momentos Cuando tu amor por Él era real y fresco y vital ¿Han cambiado las cosas? ¿Te has empezado los momentos de oración ahora? ¿Se te hace la iglesia aburrida? ¿O se te hacen las predicaciones aburridas? Si estás pasando o si tienes alguna de estas características O si para ti, para Dios Las cosas de Dios para ti son una carga Quiere decir que te has olvidado de ese primer amor Que mantenía la llama viva La llama prendida Que te hacía siempre querer estar Escuchando la palabra de Dios Que no se te hacía trabajo Que no se te hacía carga Estar en oración con Dios Estar escudriñando su palabra Que no se te hacía pesado estar escuchando Las enseñanzas en iglesia Y si tú estás batallando con todo esto Quiere decir que te has olvidado de tu primer amor Que ya no hay ese deseo por escuchar de Dios Como este pueblo de Judá Que había olvidado el primer amor Dice Dios se sentía olvidado Abandonado Rechazado por su gente De la misma forma Cada uno de nosotros Ha sentido ese dolor Y esa punzada de rechazo El rechazo siempre va a ser difícil De digerir Y muchas veces difícil de entender Yo creo que Todos alguna vez hemos sido rechazados Ya sea en la escuela Ya sea en el trabajo Ya sea con amigos O con tu propia familia Y sabemos lo que es ser rechazado Conocemos ese sentimiento Y eso es lo que estaba sintiendo Dios por su pueblo Estaba sintiéndose olvidado Abandonado y rechazado Porque este pueblo Ya no buscaba la presencia de Dios Ya no buscaba el hacer la voluntad de Dios Dice ningún rechazo Que experimentemos Se puede comparar Con la osadía de la tendencia humana A rechazar a aquel Que te creó ¿Cómo podemos rechazar a aquel que nos creó? Aquel que mandó a su hijo unigénito A morir por cada uno de nosotros Imagínate Que tú dieras la vida Por una persona O que tú hicieras muchas cosas Por esa persona Y lo único que recibes de él Es rechazo Yo creo que nos sentiríamos Tristes Fracasados O frustrados Y era como el sentimiento Que Dios les estaba expresando A su pueblo O sea Yo te he sacado De 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 Egipto Te introduje Por el desierto Te di todo lo que necesitabas Y el pueblo Seguía Rechazándolo Dice Sino que Dios Dio su vida Por nosotros ¿Cómo nos atrevemos A rechazar a Dios Continuamente? No tiene sentido Que nosotros Tengamos El descaro De rechazar A aquel que desea Hacernos Ricos En misericordia Ricos En bendiciones Dice Jesús dijo El siervo No es mayor Que su Señor Si a mí me han perseguido También ustedes Los van a perseguir Y cada uno De nosotros Será perseguido O será rechazado Por seguir a Cristo El apóstol Pablo Dice en 2 Timoteo 4 16 al 17 En mi primera defensa Nadie estuvo a mi lado Todos me desampararon Pero el Señor Si estuvo a mi lado Y me dio fuerzas Para que por mí Se cumpliera La predicación Y todas las naciones La huyera Y aquí vemos Un apóstol Pablo Totalmente entregado A su ministerio Totalmente entregado A cuidar Y a servir A la gente de Dios Un apóstol Que no le importó Todo lo que sufrió No le importó El rechazo No le importó Sentirse Solo Hoy te vamos a ver Unas citas Más adelante Donde el apóstol Pablo Se sintió solo Rechazado Y abandonado Pero ¿Cuál era Lo que le motivaba A pesar de que lo rechazaran Que es lo que le motivaba El apóstol Pablo Seguir Predicando La palabra de Dios Porque él sabía A quien estaba sirviendo Él sabía Cuál era su recompensa Y sabía Que a pesar De que toda la gente O a pesar De que todo Lo que lo rodeaban De alguna u otra manera Lo dejaron solo Lo rechazaron Sabía que Dios Y que Jesucristo No lo habían rechazado Que siempre estaban Con él A donde quiera Que él fuere Dice aquí Sin embargo Al final de su vida Pablo dijo Todos Me han abandonado Si el apóstol Pablo Experimentó El abandono En su ministerio Si Jesús Mismo Lo experimentó Al estar en la cruz Cuando clamó Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué podemos Esperar nosotros? Claro Siempre y cuando Seamos rechazados Por Por Predicar La palabra de Dios Siempre y cuando El rechazo sea Porque tú quieres Predicar La palabra de Dios Los mandamientos De Dios Dice Definitivamente Que debemos Estar conscientes De que el rechazo Es una parte vital Del plan de Dios ¿Por qué Es el rechazo Parte del plan de Dios Para ti Y para ti Y para mí? Porque eso nos permite Ver Cuánta fidelidad Nos permite ver Cuál es Nos permite ver La fidelidad De Dios Cuando las cosas Nos están yendo bien Cuando Tus amigos Están siempre De tu lado Cuando Todos están de acuerdo Con lo que Con lo que tú dices Y nadie te da la espalda Tendemos a olvidarnos De Dios Cuando todo Nos está saliendo bien Cuando todo Es como dicen Color de rosa Pero cuando Empieza el rechazo Cuando empiezan A apartarnos Porque Tú Predicas O tienes la luz De Dios En tu vida Dice Es ahí cuando Empezamos a ver La fidelidad De Dios Que aunque Todos te dejen Aunque todos Te rechacen Dios siempre Está contigo Dice Su fidelidad Brilla Grandemente En comparación A la fragilidad De las relaciones Humanas Y la debilidad Del corazón humano En Juan 2 24 Nos dice Que Jesús mismo No se fiaba De ellos Porque los Conocía A todos En otras palabras Jesús sabía Que la misma Multitud Que le decía Cuando hizo La entrada Triunfal A Jerusalén La misma multitud Que le decía Bendito el que viene En el nombre Del Señor Unos días después Esa misma multitud Iban a gritar Que lo crucificaran Jesús mismo Sabía Que Toda esa multitud Que se sentaban A las sinagogas A oír Sus palabras A oír Los mandamientos A oír Las buenas nuevas Que traía Jesús Sabía que esa misma multitud Días después Iban a estar Pidiendo Que lo crucificaran Iban a estar Burlándose De Él Iban a estar Abofeteándolo Escupiéndolo Y deseando Que fuera Crucificado Que fuera muerto Y aún así Él nunca se olvidó Y Él nunca se olvidó De la fidelidad De Dios Dice Además El rechazo Nos hace más Como Jesús Si realmente Vamos a ser Hechos A la imagen De Jesús El rechazo Es necesario El verdadero amor Es de dar Sin esperar Nada a cambio El verdadero amor Solo se aprende Y se desarrolla En la escuela Del rechazo Porque es muy fácil Amar A quien nos ama Pero es más difícil Amar A quien no nos ama A quien siempre Nos está Rechazando O que siempre Está calumniando Es muy difícil Amar a esas personas Pues dice que Para aprender a amar Hay que aprender A ser rechazado Dice Si realmente Vamos a ser A la imagen De Jesús El rechazo Es necesario Si vas a ser Como Jesús Será rechazado Tal como Jesús Lo fue Porque sabemos Que dice Que a los suyos Vino Pero los suyos No le recibieron Pero aún así Él nunca se olvidó Del amor Que tiene por su pueblo Que es Israel Aunque su pueblo Israel lo rechazó Él aún así Lo sigue amando Dice Cuando me rechacen Puedo hacer Una de estas tres cosas Puedo aislarme De la gente Porque pienso Que no me aprecian O no me entienden El aislamiento No es una opción El aislamiento Es una transgresión De la palabra de Dios Por eso dice En Hebreos 10.25 No dejemos De congregarnos Muchas veces Tendemos A dejar de ir A la iglesia Por sentir Que nadie Nos entiende Que nadie Nos comprende Pero dice Que el aislamiento Es una transgresión A la palabra de Dios Porque Hebreos 10.25 10.25 dice No dejen de Congregarse Como algunos Tienen Por costumbre La segunda opción Dice Puedes quejarte Y protestar Por haber sido Rechazado Diciendo Si tengo que estar Con esta gente Les voy a decir Un par de cosas Pero Vas a saber Que con Dice Si tú escoges Quejarte Y hasta Vengarte Estarás en mala Compañía Y eso es lo que Quiere el diablo Que nos alejemos De todos Para cuando Estemos en el estado Más vulnerable Poder atacarnos Pero Jesús Aún estando Solo Sin Sus amigos Que fue Traicionado Por uno De ellos Fue negado Por otro Pero él Seguía Confiando En Dios Porque sabía Que Dios Nunca lo iba A dejar Solo Dice Tú puedes Escoger Lo mejor Acepta El rechazo De la gente En tu vida Y más importante Todavía No rechaces A Dios Si has pasado Días Sin hablar Con Dios O caminado Sin Él Hoy es tiempo De que te acerques A Dios Hoy es tiempo De que vuelvas A tu primer amor Hoy es tiempo De que vuelvas A encender Esa llama Que te mantenía Siempre A la expectativa De Estar esperando Siempre El escuchar Un consejo De Dios El tener O platicar Con Dios En la intimidad De tu casa Estar siempre Llenándote De la palabra De Dios Para que vuelvas A este primer amor Al primer amor Donde nos habla Ahí en Apocalipsis Que tenía Esa iglesia De Éfeso Que dice Yo le conozco Tus obras Que eres paciente Y que trabajas Arduamente Dios quiere Que volvamos A ser como Esa iglesia De Éfeso Que Que volvamos A tener Más comunión Con Él Que volvamos A A querer Conocer Más de Él Para agradarlo Con nuestras vidas Y si la gente Más devocionales Y predicaciones Suscríbete A nuestras redes sociales Dios te bendiga Más de Él Más de Él Conocer Más de Él Más de Él Más de Él Más de Él Gracias por ver el video.